Hola, ¿qué tal? Muy buenas, os damos la bienvenida, esperamos que estéis bien. Yo soy Pepe Serrano y este es el videopodcast de The Fabulous Jovers, una entrega nueva en la cual vamos a tratar un tema que para mí es especialmente bonito. Estamos hablando de la historia de Martín Caradagian y sus titanes en el ring. Para mí, bueno y para mucha gente, Martín Caradagian es uno de los injustamente olvidados a la hora de hacer referencia a los personajes que merecen su puesto propio y fijo en el Olimpo de la lucha libre, ya que tanto él como su producto estrella, que fue el programa de televisión titanes en el ring, supuso para los niños durante más de 30 años, tanto en Argentina como en general, todo el cono suramericano, pues una forma de entretenimiento y un concepto televisivo nuevo y desarrollaron un tipo de shows en los cuales ahora, y sobre todo desde finales del siglo XX, beben sus influencias los grandes programas de las grandes empresas de wrestling. Martín Caradagian, un personaje polémico, que tenía cosas buenas, cosas malas, su momento está... su vida está llena de momentos importantes, grandes, tristes, y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a lo largo de lo que supuso su vida y el desarrollo de su show, Titanes en el ring. No tenemos intención de daros todos los datos del mundo, porque si no podría explotaros la cabeza, y únicamente tenemos en mente, pues a ver si os despertamos un poco el gusanillo para que los que no conocéis este mundo de Titanes en el ring, pues os entre el gusto por conocer algo más acerca de él, y bueno, pues que a través de internet, de YouTube, de Meloteca, sea online, pues sabéis que podéis tener mucho contenido que estudiar, o por lo menos visitar, y bueno, con eso nos daríamos con un canto de los dientes, porque realmente creemos que es un material y es un conocimiento y una historia que os puede llamar mucho la atención. Sabéis que de Fabulous Jobbers tenemos diferentes soportes en las redes sociales, por aquí, no sé si por aquí o por aquí, vamos a sobreimprimir, se dice, las formas que tenéis de ponerse en contacto con nosotros, tanto el mail genérico de fabulousjobbers.gmail.com como las distintas redes sociales, Twitter, que la lleva Luis Díaz, la página de Facebook, que la lleva Santi Líbana, o yo que personalmente llevo la cuenta de Instagram. Por cualquiera de esos medios os podéis poner en contacto nosotros si estamos deseando de saber las cosas que queréis aportar para hacer de nuestro programa algo más dinámico y algo más rico con vuestros aportes, y por si queréis que, pues nada, o saludarnos, o criticarnos, o hablarnos de temas que en un futuro podíamos tocar, o simplemente para daros vuestro punto de vista acerca de los temas que hemos tocado en programas anteriores. Pues nada, sin más, os dejo con una locución acerca de un seguimiento de la vida de Martín Cadagia, y luego volvemos a vernos para daros yo un poquito más la turra acerca de determinados puntos que me gustaría tratar acerca de este personaje, que ya os digo, para mí se me antoja totalmente icónico, y a la altura de los grandes como Vince McMahon o como cualquier personaje top que os podéis echar a la imaginación a la hora de pensar en los seres o personas más determinantes a la hora de desarrollar el espectáculo que a todos nos trae de cabeza. Un saludo, un abrazo, disfrutad, nos vemos en un momento, y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Nacido en el popular barrio de San Telmo, en Buenos Aires, el 30 de abril de 1922, Martín tuvo una infancia durísima, marcada por una terrible sombra, la sombra paterna. Su padre, Harpanzún Karadigian, era un rico empresario cárnico, llegado a Argentina desde Armenia y casado con Paulina Fernández, una joven sevillana emigrada al otro lado del océano en busca de una vida mejor. Harpanzún tenía una personalidad agresiva hasta el punto de maltratar física y mentalmente con frecuencia tanto a Martín como a su hermana y su mujer. Esto hizo que Martín desde muy joven se echase a la calle con el ánimo de pasar el menor tiempo posible cerca de su malvado padre. Desde muy joven se le marcó ya su naturaleza emprendedora hasta el punto de hacerse con un buen puñado de dinero con el que ayudara a su madre a superar sus problemas económicos. Harpanzún era una persona muy rica pero a la vez muy tacaña. Limpiabotas, repartidor de periódicos, de compras, vendedor de golosinas y una profesión es más, Karadigian comenzó a hacerse un hueco entre los muchachos del barrio como el líder indiscutible y carismático al que seguir en todas y cada una de las empresas que al joven Martín se le pasaba por la cabeza y llevaba a cabo. Tras pasar los primeros años de su vida en la calle, trató de enderezar su trayectoria intentando estudiar solfeo y violín, pero estaba claro que en ese mundo no estaba llamado a ser nadie importante. Desde bien joven pensaba que la mediocridad era el purgatorio en vida, por eso se dedicó en cuerpo y alma a su segunda afición, la lucha libre. De hecho contaba Martín que lo único que sacó positivo de su padre en la vida era el gusto por la lucha grecorromana, muy popular en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Eso hizo que nuestro protagonista comenzase a practicarla y a destacar tanto que a los 16 años ya se había convertido en campeón mundial junior de esa disciplina. Desde los recién cumplidos 18 años se dedicó a ir entrenando al mítico Luna Park en Buenos Aires para tratar de hacerse un hueco entre los luchadores de la trupé de lucha libre de aquella época. Así que Martín, desde los primeros años 40, tuvo que esforzarse como un verdadero titán para sobresalir entre todos los púgiles consagrados de la época. Lo tuvo muy complicado, ya que la fisionomía que temía no precisamente era la más adecuada para ser luchador en esos momentos. En aquella época se estiraba la lucha libre totalmente física, basada sobre todo en llaveos de suelo, topes y golpes poco técnicos. Martín tuvo que abrirse paso entre luchadores mucho más grandes y fuertes que él, ya que era de constitución poderosa pero de escasa estatura. Eso era uno de los motivos por los que nadie confiaba en su triunfo dentro del mundo del catch. Pero él tenía otras cualidades que hasta el momento muy pocos habían puesto en práctica, aparte de una personalidad arrolladora. Aún con sus limitaciones de tamaño, pronto aprendió a desarrollar un talante dentro del ring, bien parecido al de los rudos mexicanos, pero con la diferencia de que además de ser un consumado violador de las reglas, también sabía utilizar la psicología para crear alrededor de él y a vista de los espectadores la primera versión de lo que hoy día conocemos como Heal. ¿Qué es lo que se llama Heal? En los primeros años 50, Martín ya había conseguido hacerse un hombre fuerte dentro del mundo de la lucha libre argentina, motivado por el personaje que desarrollaba como Pugil. La gente le odiaba, ya que jamás acataba las normas, siempre era amarrullero y falto de nobleza con sus contrincantes, pero también se tenía en cuenta su capacidad para hacer comicidad aún desde su posición de malo. Jamás vio nada negativo en exponer la integridad de su personaje, haciéndose desenvolver dentro de situaciones ridículas. Al contrario, la gente se daba cuenta de que Martín había aparecido para hacer algo grande, creando el personaje más influyente de lo que sería el puente entre el wrestling o lucha libre a secas y el jimmy wrestling, y siendo reconocido como el padre de la afición deportiva. Karadajian ya comenzaba a tener mucha mano en los vestuarios, asesorando tanto a empresarios como luchadores de cómo pensaba que se debían desarrollar las veladas y dando las últimas ideas de personajes para poder encarnar. Trabajaba duramente la psicología de los personajes, cosa que cada vez iba tomando más importancia dentro del mundo del catch. Sus primeras giras fuera del país le llevaron por medio mundo. Solía comentar cómo había acabado con la vida de tres luchadores en tres combates diferentes, alardeando de ello. No lo hacía realmente por hacer apología del asesinato, sino para engrandecer la leyenda que ya le envolvía a base de simplemente exagerar tres desafortunadas lesiones de sus oponentes. En los años 60, la afluencia a las arenas para ver espectáculos y deportes en Argentina cayó en picado en general, cosa que hirió de muerte a muchas artes escénicas y deportivas. Karadajian comprendió que era el momento de tratar de desarrollarse en otro medio que tal vez pudiera hacer sobrevivir a la lucha libre, la televisión. Sabía que tenía que contactar con Alberto Olmedo, el capitán piluso, que era el cómico infantil televisivo más querido de la época. Olmedo no pudo decir que no a nada de lo que Martín le propusiera, sobre todo por tres motivos. Uno era que Alberto era un fanático absoluto de la lucha libre y estaba entusiasmado con involucrarse dentro de ese mundillo. Otro era que sabía perfectamente que ante él tenía un auténtico rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y el otro motivo era porque a fin de cuentas, si el capitán piluso iba a llegar al estrellato luchístico, era porque Martín se había sacado de la manga un personaje al que le había ayudado a pulir y a ponerlo a punto para llegar a lo más alto. El plan de Martín era sencillo, olía a éxito. Bastó un combate contra el capitán piluso y ofrecía a la cadena de televisión argentina Canal 9 la posibilidad de hacerse con la cobertura audiovisual del evento. La gente en pocas fechas acabó con las localidades. Estaban deseando ver al favorita del público, piluso, contra el malvado luchador y desde entonces empresario de lucha libre Martín Caradagian. Así que el 12 de noviembre de 1961 llegó a la televisión argentina el combate más esperado de los últimos años. Piluso ganó el combate con la interferencia de su inseparable amigo Coquito pero ni mucho menos supuso una derrota para Martín ya que previamente había conseguido un contrato con la cadena de televisión para tener un programa dirigido por él mismo durante todo el año siguiente. Aquel combate en el Luna Park le permitió a Martín Caradagian plasmar ya en televisión su concepto de la lucha libre. Sobre el tapiz de titanes en el ring combatían luchadores buenos que eran los queridos por el público contra los malos que eran reconocidos por su antideportividad. Salidos todos de la mente de Martín a partir de la literatura, la historia y la sociedad argentina. La psicología de cada uno de los personajes estaba pulida por su genio creador para que los espectadores les pareciera lo más real posible creándolos, eliminándolos de la parrilla televisiva según las reacciones de la gente. Asimismo los segmentos y los feudos también estaban diseñados por el propio Martín. El programa estaba enfocado hacia la audiencia infantil atrayendo de igual modo a familias enteras que visionaban el programa desde sus televisores los fines de semana. Algunos luchadores fueron cobrando protagonismo, el siempre noble caballero rojo, el malvado mercenario Joe o la misteriosa momia blanca por ejemplo. El propio Martín experimentaría un turn a face con el tiempo pasando de ser un vil tramposo al ídolo de los niños. La filosofía que siempre marcó el camino de titanes en el ring fue el entretenimiento constructivo creando un esquema de programa que congregaba a toda la familia. La educación la tenían muy en cuenta, incorporando a su galería de héroes y antihéroes personajes históricos para despertar la curiosidad en los niños. También tenían muy en cuenta el cuidado del cuerpo, inculcando el amor al deporte guiado siempre por profesionales. En cada lucha se enfrentaban el bien y el mal, y en la batalla queda reflejado que quien se desenvuelve correctamente sin transgredir las reglas, vence sobre quien toma el camino fácil, ya sea haciendo trampa o desempeñándose desrealmente. Quizá esto hoy suena ridículo, pero Martín estaba convencido de que los niños serán los adultos del futuro y merecen creer que existe una justicia que premia el que hace las cosas correctamente. Sin duda, la fuerte personalidad de Caravajan influía en el programa. Sus compañeros le definían como un padre severo que exigía lo mejor de todos en su trabajo ya que él ponía todo su interés en que los titanes alcanzasen la fama. La férrea disciplina a la que sometía su trupe durante los entrenamientos y reuniones hacía de titanes en el ring el mayor programa de catch argentino, aunque no el único. El formato cautivó a la audiencia por completo y el programa continúa emitiéndose durante siete temporadas consecutivas en el Canal 9. Tras un lapso de tres años en el descanso de 1972, vuelve titanes en el ring con muchísima fuerza y alcanza su época dorada. El merchandising de titanes en el ring incluía camisetas, discos, películas, muñecos y pósters, entre otros. Las ganancias crecían y la fama de Caravajan la monumentaba día a día hasta convertirle en una verdadera leyenda. Se pasó ocho de los doce meses del año 1970 a la cárcel, acusado de extorsión y amenazas a un constructor, así como por verse involucrado en el derrumbe de un edificio que causó graves pérdidas materiales y económicas. Eso supuso que tanto el año 70 como el 71 el programa de titanes en el ring estuviera fuera de televisión. Caravajan realizó el ciclo más exitoso para muchos de sus fans en el Canal 13, no solo en ratings de audiencias, sino en la calidad y variedad de merchandising que vendieron ese año y sobre todo en la calidad de los subs que ofrecía a los telespectadores. La despedida del ciclo de 1972 fue abrupta. Se produjo el domingo 22 de octubre con una transmisión desde el mítico Luna Park con 10 luchas memorables. Esos combates se pueden ver en pinceladas en el film de Titanes en el ring. Nadie podía creer que, en medio del éxito, Caravajan parase el programa. ¿Qué es lo que ocurrió? El motivo era que había firmado un contrato millonario con la cadena Tele11. Nuestro héroe comienza a dejarse ver en los diferentes programas de su nueva televisión, publicitando la llegada de Titanes en el ring y además anunciando grandes sorpresas. En su nuevo periplo en televisión surge un importante problema para el programa. Unos 15 luchadores se les va de la trupé, todos de primer nivel. El caballero rojo, La momia, Pepino el payaso, Ulises el griego, o el gitano Ivanoz, por nombrar algunos de ellos. Alegaban que se debía a problemas económicos y de sus bajos salarios y realizaron en Canal 9 otro programa llamado Los fabulosos titanes. De los que se fueron, casi todos volvieron en algún momento a la compañía de Martín, quien a un severo como profesional del espectáculo siempre tenía la puerta abierta para aquellos a quienes realmente consideraba sus hijos. Durante esos años se aparecieron nuevos personajes como Tufik Mehmet, el hombre de la barra de hielo, el gran Oto, o el pibe 10. Que fueron intentos de recambio necesario cuando el ciclo comenzaba a decaer. De hecho empezaron a proliferar la aparición de luchadores enmascarados para evitar que las fugas de los mismos dejasen colgada la continuidad del programa. Esas marchas eran cada vez más habituales debido a las continuas discrepancias de los mismos luchadores con Martín que cada vez comenzaba a ser más duro en las negociaciones con su trupé. Caradagian recibiría fuera del ring y el mayor de sus reveses. En 1984 una infección en la pierna acaba causándole gangrena debido a su fuerte diabetes, la cual impedía que cicatrizasen sus heridas. Tras una arriesgada operación, la pierna le es amputada y Martín tiene que retirarse de la lucha libre. A este duro golpe se le suma que el interés del público por los titanes en el ring estaba decayendo y el programa al final fue eliminado en 1988 a pesar de un intento de reciclaje. Aún ante semejantes adversidades, el espíritu idealista de Martín le quedaron fuerzas para darle su impulso en los últimos programas apareciendo como miembro del jurado. No desistió en su empeño de devolver a titanes en el ring al puesto que se merecía dentro de la élite de la televisión de todo el cono sudamericano. Aún fantaseaba con volver a vestirse de corto puesto que Caradagian, ante todo, era un luchador de verdad, de los que le plantan cara a la vida, de los que nunca se rinden. Falleció el 27 de agosto de 1991 a causa de una insuficiencia cardíaca. A su velatorio asistieron numerosos luchadores que habían combatido a sus órdenes y multitud de admiradores para darle el último adiós a un auténtico titán de la lucha libre. Martín Caradagian es un icono, un mito en la cultura popular del siglo XX. Su fama y leyenda es equiparable a la de otros de los argentinos universales, tales como Maradona o Carlos Gardel. Era exageradamente exigente con sus luchadores, duro, con un carácter fuerte y autoritario, todo ello solo con un propósito, dar a los niños y a la familia lo que ellos deseaban. Titanes en el ring era mucho más que un programa de televisión, era una factoría de sueños, un punto de encuentro para las grandes gestas modernas, un ciclón de pasiones, emociones. Aventuras y alegrías. Todo eso era Titanes en el ring. Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta. Espero que os haya llamado la atención este pequeño repaso que hemos hecho a la vida y obra de Martín Caradagian y sus Titanes en el ring. Y bueno, también vuelvo a repetir que nos gustaría saber vuestra opinión acerca de este programa, ya no solo de este programa, sino de todos los pasados, incluso que nos deis aportaciones o anotaciones acerca de lo que podíamos tratar en temas futuros. Y bueno, pues me gustaría hacer algún apunte acerca de algunos highlights o detalles en la historia y vida, en la vida e historia de Martín Caradagian. Por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención que puedes investigar fácilmente tú desde casa, pues es como Martín se ganó el respeto de la trupe de Luna Park, porque él llega a un sitio en el cual todos son luchadores mucho más grandes que él, ya que Martín, aunque tenía una constitución fuerte, pero era muy bajito, era muy cortito de estatura. De hecho, nunca nadie llegó a saber cuánto medía realmente, ya que él lo guardaba el secreto. Parece ser que tenía incluso complejo con la altura que él tenía. Siempre iba con unas alzas en su calzado. Y bueno, pero él se da cuenta de que tiene que hacer algo para ganarse el respeto de unos luchadores que le miraban y prácticamente se partían el culo por su tamaño. Así que él sabía que tenía que hacer algo que fuera poner los cojones sobre la mesa y no hizo otra cosa sino partir una res por la mitad. Recordemos que él había sido ayudante de carnicero Matarife de su padre, Jarpanzún, el malvado Jarpanzún. Y bueno, pues una res de vaca la partió por la mitad y se echó cada mitad en un hombro y se presentó en el vestuario al hombre montaña que era el que partía el bacalao en esa época en la trupe. Era una especie de undertaker de la época, el luchador más respetado, venerado e idolatrado por el resto de luchadores. Entonces al presentarse en vestuario con una media res en cada hombro, pues el hombre montaña y sus albates se dieron cuenta de que Martín, aunque bajito de estatura, tenía igual o más cojones que ellos. Y bueno, son historias como esta, hay un montón de perlas y de historias acerca de la vida de Martín Galagian que son muy interesantes de conocer. Una vez se gana ya un puestecito en la trupe de una par, que se da cuenta de que tiene que hacer algo por sobresalir y llamar la atención y abrirse puertas. Así que le ofrecen la posibilidad de protagonizar una película que se llama Reencuentro, que es una película que realmente no es que vaya a pasar a la historia como una de las mejores películas del mundo. De hecho es bastante chunguita de ver. Y bueno, pues en ella interpreta a un luchador que en sus horas bajas, que en el ocaso de su carrera, tiene la mala suerte de en medio de un combate dar un mal golpe y matar a su contrincante. Esta interpretación no le sirvió para demasiados premios ni para llegar a Óscar a Martín, pero sí que supuso su interés por meterse más de lleno en aprender arte interpretativa y escénica porque él ya va y ya va rumiando en su cabeza la idea de hacer algo que tuviese que ver con la lucha libre y la televisión. Si hablamos de Highlights a la hora de explicar la vida de Martín, desde luego su unión y conexión y hermandad con Alberto Olmedo es el punto más gordo importante, el punto de inflexión en la historia de Martín Caradagian. Se juntan por un lado un luchador que está demostrando al mundo y la lucha libre argentina ya la tiene agarrada, tiene la sartén de la lucha agarrada por el mango y por el otro lado está Alberto Olmedo que es el ídolo de los niños. Alberto Olmedo, el capitán Piluso, es un aficionado, un enamorado del mundo del catch y bueno, pues en cuanto Martín le ofrece el involucrarse en su trupé, pues por hablar coloquialmente a Olmedo se le hace el culo per psicola y le dice que sí a todo a Martín. Caradagian, desde bien pequeñito pasa penurias, ya hemos contado que su padre, Harpanzún, era muy mala persona, era un maltratador, pegaba tanto a Martín como a la hermana de Martín como a su madre y bueno, pues desde bien pequeñito tuvo que buscarse las cosquillas pues para aportar dinero en casa y eso hizo que cuando ya le empezó a ingresar verdadero dinero sobre todo con el tema del merchandising que además yo siempre hago un símil de Martín Caradagian y el merchandising de Titanes con lo que hizo posteriormente George Lucas con el merchandising de Star Wars que es donde ahí dio con la mina de oro de verdad, pues bueno, pues él empieza a tener liquidez y empieza a ganar dinero y se da cuenta de que el tema de la lucha puede fallar en cualquier momento y está dispuesto a no pasar hambre nunca más así que diversifica su economía y se mete en otros proyectos entre ellos la promoción inmobiliar y la construcción y bueno, pues hay un momento muy oscuro en la etapa de Titanes en el Rín y la vida de Martín en particular que es cuando como constructor parece ser yo no sé a quién creer pues quien quiera defenderle la defenderá y quien quiera pues acusarle pues la acusará parece ser que escatimó en los gastos y en la calidad de determinados materiales de obra y entonces eso supuso que hubo un derrumbamiento en un edificio que estaban construyendo y puso en riesgo la vida de mucha gente que por allí deambulaba así que el juez dictaminó que tenía que pasar un tiempecito en la sombra y estuvo ocho o nueve meses en la cárcel y luego al salir pues ya no volvió nada a ser lo mismo pero bueno realmente él supo como siempre sacar fuerzas de flaqueza plantar ganas de las adversidades y tirar y tirar para adelante bueno que decir como el triste final de Martín Martín intenta sobreponerse a todos los problemas que tiene porque en el año 84 una fuerte un problema de infección en una de sus piernas motivada por la imposibilidad de su organismo de cicatrizar las heridas motivado por la diabetes pues hace que en una operación pierda la pierna y él aún así todavía y aún después de ver que los ratings de audiencia iban cayendo en picado de los titanes en el ring él aún así intenta una vez más el ponerse la cabeza de la trupe y en principio el estar frente a las cámaras haciendo de árbitro y de jurado y de comentarista de su programa y él incluso tenía ganas e intención de volverse a reinventar una vez más de hecho tenía el proyecto de sacar al aire un nuevo personaje para él mismo que sería el pirata gradagian pues jugando con la cosa de que ahora iba con una pata de palo etcétera pero bueno eso es una cosa que no llegó a ver la luz Martín nos deja en el año 91 por una insuficiencia cardíaca realmente después de perder la pierna por mucho que él quisiera dar la cara siempre de preparado de fuerte de una persona que se ponía al mundo por montera pues bueno verdaderamente no llegó nunca a ser el mismo imaginaos el shock el trauma que tiene que ser para una persona que vive de su físico el decirle que ya nunca más va a poder realizar lo que más le gusta en este mundo así que nada Martín nos dejó pero su legado su legado perdura y hay mucha gente muchísimas legiones de admiradores que eran los niños de entonces ahora somos adultos yo conocí el producto de Titanes en el ring muy muy lejos de donde ocurrió y mucho tiempo después pero yo me considero un enamorado del producto de Martín Garagian y desde aquí hemos querido rendir nuestro sentido homenaje basándonos también en un artículo que la página solofreslin.com tuvo a bien el publicarme en el año 2007 y a republicar en el 2014 y bueno yo siempre me había quedado un poco con la espinita de haberlo podido pulir un poco más haber dado una vuelta de tuerca más y bueno pues en cuanto he tenido la posibilidad pues he pensado que uno de los programas que podíamos realizar pues era con el material que ya os he comentado de Solo Wrestling escrito por mí pues el hacer este homenaje a Martín Garagian por último no quiero dejar pasar la oportunidad de decir y de y de apoyar a la figura de la hija la hija única de Martín Garagian que fue es Paulina Garagian que ha intentado por todos los medios seguir con el legado del padre e incluso tuvo la posibilidad un chance en televisión de volver a sacar a la aire los titanes en el ring pero no ha tenido siempre estuvo a puntito a puntito de conseguir cosas pero al final no llegaba a explotar del todo y desde aquí le mandamos un saludo un abrazo y nosotros estamos convencidos de que si sigue cuidando con tanto cariño y anhelo el legado de su padre al final acabará triunfando porque por sus venas corre la verdadera sangre de los titanes en el ring un saludo un beso Paulina desde España y que sepamos que te ha llegado este saludo para nosotros significará significará algo muy importante y muy emotivo pues nada chicos lo dicho esto ha sido a grandes rasgos la historia de Martín Caradagian esperamos que os haya llamado la atención que os haya picado el gusanillo y que desde ahora pues os podéis empezar a convertir en unos aficionados a este mundo tan fabuloso como era titanes en el ring Martín Caradagian fue despojado de su infancia y juventud y él le quiso dar al mundo y a todos los niños y lo hizo durante décadas la infancia feliz y llena de fantasía y sueños que pudo darles con su programa que fue titanes en el ring un abrazo un beso y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!